Dentro del nuevo modelo académico de la universidad, la carrera de ingeniería química está en el plan piloto de poder cambiar su currícula y significa que tenemos que presentar el rediseño curricular actualizado, basado en competencias de la carrera de ingeniería química. Por tanto, estamos trabajando en tiempo y materia y, Dios mediante, podamos implementarle el 2024. La tendencia es mejorar la currícula de la carrera de ingeniería química y, por tanto, al ser una carrera acreditada, por supuesto, también debemos actualizar nuestro plan de estudios. Esa es la tendencia y, bueno, el rediseño curricular tiene diferentes etapas. Estamos en la etapa del estudio de contexto que ya está acabado y, por tanto, pensamos presentar en octubre el trabajo final de todo el rediseño curricular que consta también de la actualización de las diferentes materias y las áreas de conocimiento que ahora es la tendencia del mejoramiento de las tecnologías. El modelo está establecido, el nuevo modelo académico de la universidad, que ha sido implementado ya en la gestión anterior y, bueno, ahora se está siguiendo con el mismo modelo. Por tanto, esa es la en la que nosotros nos basamos y también tenemos un asesoramiento de parte del COV. El COV ahora ha puesto sus ojos en la Juan Misen Saracho y está cooperando también en poder realizar un rediseño curricular cumpliendo con todas las normas de educación superior. Bajo la responsabilidad de la Dirección de Procesos Industriales Biotecnológicos Ambientales, estamos elaborando este nuevo rediseño y esperamos cumplir con todo lo establecido dentro de la Juan Misen Saracho.